Regresa amor de los asquis, ya estamos bailando Héctor, aplaudiendo, Willy, bienvenido. Muchísimas gracias Héctor, ¿cómo estás? Tienes a toda la cabina, a todo el piso aquí atrás, bailando, mi Willy. Pues así los vamos a tener en este mega baile Azteca Bar Misil, que va a estar fantástico. Le recordamos la fecha para que anote en su agenda y no se le olvide. El próximo 3 de junio tenemos este gran evento en el que usted está convocado porque cumplimos 20 años, 20 años de compartir con usted lo que más amo. 20 años de entrega total de Azteca para todo Puebla, todo el estado, todas las comunidades que nos ven desde hace ya mucho tiempo. Y pues el baile es una manera de entregarnos completamente, ¿no? Así es, y muchas personas han de decir, es que yo no sé bailar, ¿cómo le hago? ¿Qué importa? Verte a divertir con nosotros. Es cumbia, cumbia mexicana, 7 muy buenos grupos de cumbia y allá te encuentras pareja para bailar segurísimo. Además, grupos que tocan éxitos que seguramente disfrutamos en la fiesta, en el bautizo, en la boda, que los hemos escuchado y decimos, ¿quién la canta? Bueno, pues ahí están. Totalmente en vivo. Totalmente en vivo. ¿Son cuántas bandas? ¿7? 7 bandas. 7 bandas. 7 bandas, 9 horas de música completamente en vivo en el Xolula Center. Así es que, por favor, ya compre su boleto. 150 pesitos, está baratísimo. 7 grupos, 150 pesitos. Si lo vas a comprar en taquilla, va a costar un poquito más. Pero miren, por ejemplo, ahí les presumimos sexy cumbia. Van a estar estas guapas mujeres con nosotros en este gran festejo de Azteca Puebla. Y nos han preguntado mucho, Willy, porque los estamos invitando a través de las redes sociales. Van a estar ahí ustedes, vamos a estar ahí todos. Vamos a estar bailando porque en realidad queremos festejar con ustedes estos 20 años. Son principalmente gracias a la gente, así que vamos a estar bailando con todos. Los que nos den tiempo. Y el que no sepa, ya vieron que Willy da clases, ¿no? Y oye, Blanca Leiva, ya le dije el otro día, qué bárbara. Es la nueva diosa de la cueva. Qué bárbara, ¿verdad? Qué bien se mueve, Blanca Leiva. Además de excelente jefa de información y reportera, resultó buena bailadora. Desde hace muchos años, ella ya baila. Pero insisto, independientemente de que usted diga bailo o no bailo, venga con nosotros. Esto es una fiesta. Esto es una fiesta para usted, con grupos en vivo, con estas mujeres hermosas. Espero que canten, por ejemplo, la de Amor de Tres. ¡Muy próxima! Esta es también muy pegajosa, ¿no? De las más. De las más pegajosas. Las sonoras. Bueno, ya con las dos sonoras tenemos canciones. Tres sonoras. Las tres para echar para arriba, ¿eh? Tenemos de verdad grandes grupos con grandes éxitos para que usted se anime y compre ya su boleto. Venga aquí a TVA Seca Puebla en la avenida Juárez 1509, 150 pesitos. No es nada y se va a divertir muchísimo. Oye, en la mañana ya pusiste a bailar a Juan Carlos Valerio y a Sandra, ¿o no? Ya lo intentamos, ya. Y vamos trabajando. Sí. Estamos trabajando en sus pasos. Sí, ya saben, que aquí todos coludos. ¿Vas a hacer competencias ahí o qué? Vamos a ver qué podemos hacer para que los dos bailen. Buenísimo. Pero Sandra sí baila, ¿eh? Sandra sí baila. Sandra sí baila, se le gusta. El jefe se resiste, pero también baila. También baila, claro que sí. Ese día vamos a bailar todos. Buenísimo. Gracias, mi Willy. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y les seguimos recordando que de verdad se anime a convivir con nosotros en este gran festejo, el megabaile azteca barruzino. Gracias.